Ojo que se viene Despierta Vástago del destino Despierta Ifrit Vimba Gua, como un meteorito Guapísimo, guapísimo Toma, 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 toma Otra, otra, vamos Arde en el fuego infernal De Ifrit Dios Bienvenidos al tercer episodio de Final Fantasy XVI La verdad es que esta intro ya es la segunda vez que la hago Así que vamos a dejarlo estar El episodio anterior Bastante guapo Trama, bastante bien Boses, enemigos, acción, bastante guapa Así que ya sabes, te ves el episodio anterior Te ves el primero y te ves este 50 veces Gracias, vamos Ahora sí Eh Problemas que yo quisiera tener Vale No me acostumbro del todo Todavía al combate Pero bueno Puma, puma Que bueno Vale 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 Garuda no me mola tanto Como si me mola Eh El Fenix La verdad De hecho Estoy bastante seguro Que quitan menos vida El Payday 3 A ver Yo es que Jugué al Creo que es al 2 O sea No lo tengo Jugué típico La demo que había y tal Está guay Pero tampoco es mi estilo Pero bueno Está bien Dicen que el 3 Es como el 2 Pero con muchas más cosas Vale Ya se acabó el Zelda Si, si, si El Zelda ya se acabó Y este juego es bastante más espectacular O sea Si os quejabais Cualquiera De que El Zelda era un poco aburrido Este juego Es pura acción Todo el rato Es Guantazos Guantazos Todo el rato Vale No me dejo nada más Por aquí arriba No se si me dejo algo Vale Hay que ir por ahí Si Voy a bajarle la sensibilidad Un poquito Que me volví un poco loco Oye cabrón ¿Me dejas ya? Ahora Me volví un poco loco Al final está como antes Pero Es que si no Uff Si no Uff Vale Ahí está Hombre un dragón de estos Mira máquina Hostia Toma Vale Que buena Toma Hostia Me cago Me cago Un dios Olololol Vale Mierda No le he dado Toma Hostia Vale Buena He hecho como un parry Vale Vale Ah que si mantienes el cuadrado Le sigues dando No sabía yo esto Que buena Que buena Que buena Vale Toma Hostia Y Dale 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 Que buena Que buena Tú slow Dices ¿Sabes? Vale Está muerto Está muerto Mierda Me ha dado Vale Ya está Ahí está Yo todavía no supero el overwatch A ver Yo seguramente Bueno No Miento 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 Seguramente no Pero Yo no descarto Volver al overwatch Algún día No como No como Contenido Habitual Pero Oye No lo descarto Algún día O así Pero la verdad Es que Buah Que va O sea No Mejor digo que no Porque Lo más probable Es que no juegue Así que No hago esperanzas a nadie Directamente digo que no Ya está Más fácil Joder Me muero Este es el informante Del pueblo Del pueblo que salvamos En el episodio anterior ¿Verdad? 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 O sea Clive Súper centrado En contar A El dominante De No se ha dicho Pero bueno De Ifrit Que mató Que mató a su hermano pequeño Cuando eran jóvenes Bueno Cuando eran niños Porque todavía Creo que tiene No se 16 años Tengo ganas De verme con Ifrit Más que nada Para absorberle Los poderes Porque tiene que ser El que más mole De todos Mira ahí está A la que le robamos Los poderes Del viento Joder Tuma Venga La puta cara Venga Uno menos Pero Mr. Hachas Que cojones Unos putos Bandidos Esto Esto Venga Máquina Venga Máquina Esto es el pasado De la pava Que era una esclava En México es normal Hijo puta Joder A ver A ver yo no se Que pasa en México Claro Yo que se Si fuese aquí Te diría que ni de coña Te olvidases Pero bueno Ahí no se Le vuelve ¿Verdad? Le vuelve el poder Si 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 Le vuelve O sea que No te quita El poder Te quita Una parte Del poder Igual Ojo que viene La digievolución Esta si Esta si Esta es Garuda La Acon del viento Es como que Cada elemento Tiene su Acon Su monstruo Vaya Bueno Cada elemento No se Pero Unos cuantos Si Hay ocho Creo Hay ocho Todo el tornado Oye Literalmente Son armas De destrucción Masivas Ya eh Ya te digo Joder De hecho Clive seguramente No muera Y tu En fin Ojo eh A ver si me queda claro Vale esto es lo que he explorado antes Oye Oye ¿Por qué no puedes correr? Hijo puta Ahora Ahora Tarda mucho En ponerse a correr Es más Voy a matarla con su propio poder Que cojones Estoy cogiendo rubias Como si fuesen objetos O sea Me refiero Un poquito Anticuado Vale Hostia Está lleno De arpías Eh Y eran Enemigos Eh Fuertes ¿Eh? ¿Cómo? Mierda Toma Hostia Aquí tienen menos vida Pero aún así Ojo Cuidado eh Vamos Vale Que buena A ver Aguantan bastante menos También es verdad eh Vale Una menos Aguantan mucho menos Y de hecho Me dan experiencia y tal Casi que es buena idea Matarles ¿No? ¿O qué? Que buena Vale Que buena Vale Realmente es fácil Tirarle tranquila Los poderes ¿Eh? Sin más Tienes unos cooldowns Y vas tirándolos Junto Que buena Luego El círculo Pues La habilidad De círculo La que La que te guste más A mi me gusta más Ir a mi hacia el enemigo Pues ya está Me pongo el fénix Punto Porque el ataque Normal El cuadrado Y el triángulo Son iguales Son literalmente iguales ¿Igual Tiene un efecto Dependiendo del elemento? No lo creo Porque este juego Es más De acción Y no tanto de estrategia De pensar En que ponerte Yo creo que no Pero No lo descarto ¿Vale? Vale Pero si Me gusta más El otro Porque pega más Y al final Tampoco hay tanta Qué buena Tampoco hay tanta Diferencia En cuanto a Lo demás O sea que Qué buena Nada Los skills perfectos Son perfectos Te das cuenta Vale Así ganamos Experiencia Y oye Nunca viene mal Estar un poquito Más fuerte ¿No? Vale Por aquí Nada Porque los enemigos No parece que sean Como se dice Infinitos ¿No? O sea por aquí Limpiado Ahí acaba de aparecer Ese No estoy seguro Pero yo creo que no Yo quiero pensar Que no Vale Por aquí tampoco es Así que voy por aquí Quiero explorarlo todo Por aquí no es Pero parece un camino Principal También te lo digo Vale 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Eso es Haces esto Perfecto Eso es Vale Ojo eólico Es que al final Te darán materiales Que serán bastante útiles Entonces mira Paso Y que me den el material O sea Si sé que son infinitos No lo hago Pero es que no lo son Tío Mierda Me ha dado mal Vale Buena Vale Es verdad Que me están dando Bastantes golpes Pero bueno Ojo eólico Eso fijo Que es Algo Que se puede utilizar Para mejorar Algo Medinamente importante No será Lo más he dado Pero Esa acaba No Esa no ha aparecido Ahora No 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 Si Si Las voy a limpiar Todas Si 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 Vale Ahí está Mierda Me cago en todo Joder Es que no esquivo Ni una Tío Hostia De repente No sé ni que hacer Vale Eso es Vamos a hacer Así Eso es Vale Y aquí Que hay Una otra Poción Si Es verdad Que claro Haciendo esto Pues te la juegas A que Si te pegan Golpes Tienes que usar Pociones Y tal Pero bueno No creo que sea para tanto Además Mira Un obelisco Que es como un checkpoint Así que bueno ¿Cómo de grande será? Yo creo que tampoco mucho ¿No? Tipo Bueno no Es que igual sí Realmente igual sí No lo sé Vale Todos son Checkpoints Bueno Vamos para allá No es un mundo abierto Porque Fíjate aquí O sea Estábamos En un campo En un bosque Pero tiene que haber Una secuencia Para que viajes ahí O sea No es un mundo abierto Son escenarios Abiertos Pero no un mundo Abierto Ahí está Es ese Tío Gua Quiero los poderes De Ifrit Ya Uff Este tío Sabe algo Igual Ha hecho Que estás seguro Ojo Que buena Como hay un pedrusco Ya está Vas tú solo Porque no puedes Saltar por arriba Hacer un poquito Parkour Que va Me da igual La verdad Las excusas Que te den En el juego Me da igual Gua Mira esto Se viene Bastado el destino Esta misión Va a estar muy guapa Yo creo que aquí Van a pasar cositas Hostia Vale Es grande Pero tampoco Es eso Es como un Ifrit Vaya O como un Fénix Igual Un poco más pequeño Pero parecido Si No es un Un titán Sabes En el ojo Del huracán Bueno 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 Muy épico Me gusta Me gusta Me cago con Dios Tal cual Te está provocando Tal cual Aunque la traducción Literal sería Estás jugando conmigo Vale Toma Hostia Me cae una de esas En la cabeza Y adiós Ay 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 Vale Se escucha bien Era una comprobación De audio Aquí está En lo alto De la cima Te encontré Ojo Quiero saber Quien es Tío Se viene Como sea Ha desaparecido Por la cara ¿Por qué no cae la de ma Bueno, no No, no Tengo ya Buah Me cago en Dios Tú Menuda secuencia ¿Qué quieres que yo le haga? O sea ¿Cuadro? Toma Venga Para tu casa Venga Venga Otra Full God of War Style Dios la música Ya empieza Mira Garuda Chaval Hostia Pero Es tal cual Un combate Contra God of War Contra God of War Ojo Esquiva perfecta Venga Madre mía Pero perfecta Sí Qué buena Oye Muy bien Qué buena Que no me das Garuti Ahí me ha dado Qué buena Qué buena Qué buena Vale Vamos Vamos Vale Segunda fase Diría yo Ráfaga eólica Vamos Y ahora encima Vale No le puedo pegar Básicamente Básicamente No puedo pegarle Vale Con este Con este igual sí Sí Con este sí Vale Nada A bolas de fuego Vaya Bueno O estas Pero hombre A ver 22 y 22 Hacen el mismo daño Los elementos Dan igual A ver Era Qué buena Vale Se complica un poco más La cosa ahora Vale Vale Ah Mírale Ah Vale Esto era lo que me decía Vale 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 Era esto Lo de derribos Claro Tiene sentido La agarras con la garra Y Le tiras al suelo Hay que saltar Hostia Pero como cojones Salto ahí Tío Ah Igual con este Sí Igual Sí 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 Igual Sí 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 Joder No me da tiempo Tío Mi cabeza No está hecha Para pensar tanto Vale Dale 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 Vale Vulnerable Eso es Ahí está Vale A ver La tenemos prácticamente Que de hecho Me voy a poner esta Para no liarme Vale Para estar más preparado ¿Qué? Ala Me ha dado No sé Algo Vale Quítalo Es que no puede No puede abandonar El este Tío ¿Qué quieres que yo le haga? Ojo Ojo Que ya está Bueno ya está Esto será una fase Igual Dole Ahí Vamos Vale A volar Toma otra Dios Oye Que le estoy ganando Sin nada O sea Me refiero Vamos Dios Que puta casa Tuma Sin transformar En un icon Ni hostias Tuma Oye Hola O sea Que cojones Que cojones Uy va En serio Así de fácil Ganar a un puto icon Solo utilizando Parte del poder De otros dos En serio Lo sé Me ha parecido Como muy fácil O sea O sea En serio Muere Ya Garuda Joder Soy el puto amo ¿Cómo no? Como mola Personaje ¿Verdad? Uy va Ya decía yo Es que no puede ser Se regenera Es que no puede ser tan fácil No puede ser Ojo que se viene Despierta Vástago del destino Despierta Ifrit Madre Se viene Se viene El Ifrit Mira, mira, mira Mira, mira Nah Pero que locura Es esta Es un super saiyan Literalmente Wow Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Buah Déjame controlarlo Uff Madre Buah La bestia Ven aquí Garuda Ven aquí Ven, ven ¿Cómo te voy a poner Chaval? Ojo Atacar Disparar Esquivar Punto El círculo Y ya está Venga Ven, ven Que esquive Yes Opa Toma 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 Buah Estoy vertidísimo esto No tiene sentido Toma Hostia Toma 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 Pero que guapo Toma 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 Guapísimo Vaya Toma 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 Hostia Dios Toma 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 Vale Te esquivo Te esquivo Te esquivo Vamos Te meto una hostia Vamos Pimba 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 Mira, 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 mira Toma Es que te reviento Vaya Soy el puto Ifri Supuestamente La invocación Mastosa Que hay En Final Fantasy En general Astro Impacto Toma Toma Ah, vale Que estaba ya detrás Como empujando Al suelo Te reviento Vaya Pimba ¿Esto qué hace? Para atrás Para atrás Te reviento Y para atrás Te reviento Y para atrás Te reviento Y para atrás Para adelante Para adelante Avanzamos mucho Ven 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 aquí Te vengas aquí Toma Hostia Es que ella me pega Y me quita vida Pero me da igual Y yo le pego Y no le da igual ¿No? Toma colatazo Chaval Zimba No puedes Contra mí Vamos Que pillada Que pillada Que bestia Le he metido Pa 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 Me reviento Hostia Me ha dado Vale Estos ataques No se pueden esquivar Son como una cemática Tiene que pasar Bueno 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 Tuma Holy Y frito Como escapa Dios Como un ninja Ni que fuese un ninja De con hoja Mira, mira, mira Adiós Ah no Bueno Te pillo Tuma Tuma Bueno Chaval Bimba Gua Como un meteorito Guapísimo Guapísimo Vamos Cuadrado Tuma Colatazo Oh Que Hombre Se regenera Imagino Como Garuga Imagino Claro Me está reventando Vaya O sea Como mola Las coreografías Si se regenera Mira, mira, mira Qué guapo Toma cuadrado Vamos La genkidama Chaval Que te la comes Bimba Bimba Ata por culo brazo Anda Tuma Uy Garuda Vas a pillar Puma Toma 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 Otra Otra Vamos Me da igual Que me hagas eso Te va a reventar igual Ven aquí anda Dios Bimba Bimba ¿Eh? Mergenero A morir A morir Tuma Tuma ¿Qué la está haciendo? Ah, la está quemando Vale, 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 vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Gruto Vamos Que te muero ya Arde Arde en el fuego Infernal De Ifrit Dios Toma por culo ya La garuda La artea de mierda Esta Toma por culo ya Tú que miras Mola mucho Ifrit Esquirla Eólica Bueno Pues muy bien Pues muy bien Dios Dos luchan Y uno se alza Uy, va Buah, me encanta Es agresivo, eh Es agresivo Con el cadáver de garuda Me encanta, eh No me jodas ¿Tú también te vas a transformar? ¿Qué cojones, tío? ¿Doble combate? Me cago en la hostia El papá Noel Tú Papá lo noelo Pero, pero, pero Vamos a ver Pero, pero De Frankis, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Pero no sabemos Quién es el otro, eh Cago en Dios ¿Y por qué de repente Tengo los poderes de Ifrit? ¿Por qué? Es que claro No se sabe, eh No se sabe No se sabe No se sabe Que no sea una mierda temporal, tío Por favor Que no sea el yo del futuro El no sé quién Del pasado No, por favor No quiero temas temporales Los odio Ya, a ver Obviamente Eso ya se sabía O se sospechaba Que era él mismo Pero La otra persona existe Aunque sea en la cabeza De Clive Pero está ahí Entonces ¿Qué pasa con eso? No sé ¿Cómo? Esta será Garuda Imagino Creo que sí, eh Si, 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 si Si, si, si Si, si ¿Por qué? ¿Por qué le tienes que escuchar? Ben ¿Qué? Esto no puede ser lo que querías ¿No? Nace André y se habla de la situación El puto ama Más tarde, ojo a la batalla Vale Bueno, 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 Odín Este es otro, otro icon Odín, ¿sabes? Hemos matado a Garuda Fénix está fuera de juego Y Ifrit es nuestro Quedan muchos Odín Me toco los cojones Y este es Este es Bahamut, ¿no? Pues que mira esto, tío Bueno, 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 bueno Yo no entiendo por qué siquiera hay soldados ahí abajo Si es que dan igual El tema es Que icon gane Gana uno, gana la guerra Punto Pero ya está, ¿qué más? Pero ya está, ¿qué más? ¿Pero qué es que dan igual a veces? ¿Está? ¿Qué? 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 Esto es guapo, ¿no? No sé muy bien para qué coge la lanza, pero bueno. Estos son como los nobles, no como los... Soy guay. Tengo dinero. 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 No puedo esperar. No hemos hecho que se esteja. Tengo que esperar ningún movimiento. Pero es de no importancia. El seguridad del Emperor es muy preciosa. Toma Él solo Bueno, bueno, bueno Todo motivado Parece Joshua de mayor, tal cual Pero es que tal cual, además Ojo encadenado Bastante F, ¿no? Yo tengo muchos poderes Su es I Kill me It was me I killed him I killed Joshua I killed them all I'm a monster And I deserve to die So end it End it Please Please I I reckon I can take you If that's what you want But first I thought I'd give you The benefit Of my timeless wisdom It seems to me You see But since you're still breathing You might as well make yourself useful You're dressed Pretty as you are You're not my type I'll see you And all En pelota pica Tiene que oler fuerte este tío Bueno, cualquiera realmente De la edad media O eso Pero Joder Se pone la armadura Sin ducharse ni hostias Y para adelante Puto cerdo Contricción Contricción Vale 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 No, prometo no volver a matar a todo el mundo, transformándome en un monstruo gigante, lo prometo. Mentira, no lo prometo, voy a matar a todos. Vale, espada ancha, espada larga, espada bastarda. Tócate los huevos, pero bien tocados. Esta es la que más daño hace. Es que ir la eólica, esta será la, claro, tempestadora, la típica arma del boss, ¿no? Sí, es la típica arma del boss. Pues la voy a crear, total. Es en lo único en lo que puedo invertir la cosa esta, así que... Me la equipo porque es mejor. Esto me da igual. Y mejorar, es que cinturón, es que... no sé, tío. Ya voy bien, tío, no necesito. Ah, no se puede mejorar la otra. Ah, pues igual es un poco putada, entonces, porque las demás tienen pinta de que sí, que se puede mejorar, ¿no? 135. Mejorada, mejorada, mejorada. Pero luego está la superior. Bueno, sinceramente, no le voy a dar tanta importancia al modo RPG. Que picaba. No le voy a dar mucha importancia al RPG. Voy a ir para adelante y ya da por culo, vaya. Hostia, la espada mola, ¿eh? Me gusta la espada. Vale, voy a ir aquí. Esta que hacía... No me acuerdo. Lo mismo, comprar o vender. No vender, no venderé ninguna, la verdad. Eso sí, comprar... Hombre, chaval. Al máximo. Al máximo. Y por qué no, al máximo. Pero eso es esto. ¿Esto qué es? Eterna... Vale. Yo qué sé, tampoco es para tanto esto, ¿no? O sea... Así estamos chilling, vaya. Estamos chilling. Vale, esto, ¿qué pasa? Ah, sí, esta mierda. Bueno, me da igual. Vale. Mapa. Puedo ir a la... Orques... Vamos a ir aquí, venga. Ya que estamos... Vamos a hacer todo lo secundario. Que es una tontería, pero bueno. Como que sin música, todo esto. Tonto. Y ahí arriba también. Cállate, 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 cállate. ¿Qué hijo? Pero si no es aquí arriba. Pedazo de... No, no es aquí arriba, no. Siva sigue durmiendo. Es verdad, Siva. Siva también está... Como que no nos vamos a pegar con ella, vaya. Se vieron las caras, sí. Joder, toda la... He dado toda la vuelta, eh. Es increíble. Para nada, vaya. Me la bueno. Me la bueno. Uno aquí me ha llevado a llamar simplemente tonos. ¿Y qué variedad de compañía? Soy un colector, ¿viste? No de bijoux y baubles, sino de historias. Pero alas, mis días de viajar el mundo en busca de nuevas historias están mucho detrás de mí. Y así me he llevado a compartir lo que he reunido con todos los que escuchan. Quizás tú querías escuchar. A ver. Qué guapo, ¿no? Me gusta que sea así como pixel art, ¿no? Calendario. Bueno, sinceramente. Esto se lo va a leer Peter, ¿eh? También te digo. Criaturas compuestas por éter y engendradas a voluntad de varios. Este muere, vale. Magia. Dominantes. Eikon. Que sí que me lo sé. Vale, muy bien. ¿Te deseas estudiar los tonos? Ostia. Vale, aquí tengo todo, vaya. Ifrit. Segundo icon del fuego. Que adopta la forma de una bestia oscura envuelta en llamas infernales con afilados colmillos y garras. Apareció por primera vez en el año 860 en el pórtico del Fénix cuando las fuerzas imperiales atacaron el castillo. Un header. ¿Tú? Lamu. ¿Esta es Lamu? Hostia, tú. Sacro Imperio del Sanbreque No sé hablar, sí Ojo que creo que han llamado Creo que me han llamado al timbre Pero no escucho nada No sé, volverá a llamar, vaya Vale, ¿estos quiénes son? Estos son Estos son los del Bahamut Al Noroeste Muy bien, Cabeza del Dragón Majestuosa, muy bien Pues muy bien Waloeth Vale, este es el de Odín Vale Ajá Muy bien, Odín Eikon de la Oscuridad Qué locura, ¿no? Qué guapo La Batalla de Odín y Behemoth Bueno, aquí hay lore Para leer, que flipas, ¿eh? Titán, este es el que quiero yo, tío Mira, Bahamut Odín Shiba Lamu Garuda Vale Muy bien esto, ¿eh? Muy bien Hacemos así en todo Muy bien Vale Eh, Titán, ¿qué pasa? Eikon de la Tierra Ugokupka Coloso de Petra a Piel Y puños de Granito Capaz de dar montañas De dar de... Muy bien Pues muy bien Vale Eh, bueno Sinceramente Lo dejamos por ahí Eh, abuelito Lo dejamos por ahí Palante Todos los reinos están enfrentados A veces hay guerras randoms Lo más importante La base de todo En este juego Existen unos cristales No puedo irme a... A Van Munde Existen unos cristales por todo el mundo No me lo puedo creer Esto Que son estos, ¿vale? Este rojo Creo que eran cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y estos cristales Dan la magia O la energía A todo el mundo Por eso hay civilizaciones Cerca de los cristales Porque se aprovechan de ellos O sea, pican el cristal ¿Vale? Y les da magia y cosas Y con esos cristales Puedes hacer magia ¿Vale? Tipo, si o sea Tira una bola de fuego O cosas así A la gente Que puede hacer magia Sin necesidad de Herramientas Ni cristales Ni hostias Creo que tienen un nombre Son los no sé qué Y luego aparte de esos Hay algunos Que son dominantes Y los dominantes Son los que tienen el poder De los elementos Unido a ello Los icons Es decir El elemento del fuego Tiene pues a Ifrit Que es lo que se transforma El prota, ¿vale? Bueno, y a Fennix y tal Y Titán es el de la tierra Y esos dominantes Son elegidos Desde que naces Eres el elegido Para tener dentro Al monstruo ese ¿Vale? Esa es la base Hay cristales Y hay gente que puede hacer magia Pero sin más Y hay gente que encima Tiene al monstruo ese gigante Dentro de ellos Que son súper poderosos Y esos Se utilizan en las guerras Cada reino, digamos Tiene su Su icon Por lo general Y lo utiliza Esto es como un juego de tronos Vaya Lo utiliza para Invadir otros castillos Otros reinos Tener el poder Y tal y cual De ahí la lucha De Behemoth Contra Odín Se habrán pegado Veinticinco mil veces Cada reino Con cada reino O sea Todo está claro Y básicamente La base es esa Vaya Es juego de tronos Pero Muchísimo más flipada Muchísimo más fantasía Muchísimo más En pelotas No, la verdad que Menos mal que no No, todavía hay un poco Ajá Lo que no entiendo Lo que no entiendo es Claro ¿Quién será la persona esa? Es que no lo entiendo Porque si tengo yo Un momento Ve a la cascada Regis ¿Cómo que cascada? Ah, bueno, sí Ya, entiendo Sí Haciendo así Y Teletransportándome ¿Verdad? Eso es Pues oye, ya Porque total ¿Para qué? No entiendo ¿Quién es ese pavo, tío? No lo entiendo Porque si ahora tenemos Nosotros a Ifrit Que nos ha dado a Ifrit Ahora Éramos ifritantes Imagino que sí éramos ifritantes Y aparte Tenemos poderes del Fénix Porque somos el hermano De El dominante del Fénix Entonces es como Medio compartido Pero él era el dominante del Fénix Está muy chetado el prota Claro que se tiene la capacidad De absorber, ¿no? Ahora también tenemos Poderes de la luda O sea Yo creo que será eso Somos dominantes de Ifrit Pero tenemos poderes De todos Los Eicons Por eso es más especial El prota Que todos los demás dominantes Vamos Están esperando por nosotros A la frente Vamos 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 Está muy deprimido Normal la verdad Pero nosotros sabemos que... No buts Ojo a Torkel El confiable El perro Una búsqueda inconclusa Es que es el tema Es que es el tema, tío Si yo soy el dominante de fuego No entiendo No tiene nada Ojo a arañas, eh Es que caro Quitas muy poca vida Vale Vale Es que el fénix Le one-shoteo directamente O sea, me refiero Vale Mierda Vamos A los tres Qué buena Vale Vale Pimpa Ya me podría curar el Torgal Aunque no esté en combate Porque claro Estaría mucho chitado Como no hay magia No gastas magia ni nada Claro Estaría mucho chitado La vaca La vaquilla, tú El vaquito Qué buena Qué buena Vale Qué buena Vale 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 Muy buena Muerto Hola Vale Joder Le estaba dando con el ataque Y no moría El buen botín Vale Vale Esto va a ser así Bien Eh Me han dado mierda Muy bien Para adelante Me han dado mierda Vale 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 Ahí está Ahí está Vale ¿Será por ahí? No hay nada Es por aquí Pero bien Andamos bien Es que la uso Es que la uso por cooldown Pero en cuanto tenga Otro Akon Y no me dejen Tener más Akons El que me quito Va a ser este Garuda Adiós En cuanto No pueda usar Más de dos Garuda Adiós Vale Vale Que guapo No le doy a nadie Vale Ah No le he dado Siquiera Eso Vale Vale Tiro 20 adx Por ahí Si porque directamente Por aquí no se puede ir Vale Vamos Otra vaquita Hostia Me ha dado de lleno Coño Eh Hola Te me calmas Eh Que buena Hostia Le he hecho un parry Encima Eh Con la mala suerte De que No tenía poderes Sabes Que buena Hostia Y me ha dado base de bien Vale 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 Me reviento Como aguantan Eh Como aguantan Muerte Muerte ya Vale Eso es Vale 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 La vida como que se Que se queda como gris Esa vida se te regenera Al final del combate O sea que Está bien saberlo eso Está bien saberlo eso Eh Para no usar pociones De vez en cuando Y tal Porque ya se te va a recuperar Sola Por lo menos Ese trozo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va ahí? Quitaos de en medio Coño, me gui... Topo 3 Uno menos Pa, 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 pa Qué buen combo Madre mía, facilito Otro lancero de estos Cago en Dios ¿Cómo que? ¿Cómo? Ah, bueno Eh, oh, oh, a ver, a ver, a ver ¿Cómo? Se viene ¿Cómo vamos? Entendido Entendido Vamos Vale A por él Mira, me ha dado, eh Mierda, joder, es que Acabo de hacer un party por la cara Vale Qué buena Ahí está Ahí está el parry Joder Vamos Madre mía Pero qué buena, ¿no? O sea, me sorprende de mí Vaya ¿Este tío ya ha acabado con el dragón? Hola ¿Me estás llamando lento? Cago en Dios Qué buena Me estás llamando lento, tío Eh, hola Uy, 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 toma, hostia Toma Vaya, vaya, va, vaya, vaquena Cago, aquí hay un dragónico de tu escolar Madre mía, tío Qué nombre más largo, paño Es que lo hacen a posta, le ponen un nombre súper largo a posta, tío Pa, 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 pa Come on Come on Lo matan, eh Hola Así de fácil Tipo sin importancia, va Muerto, adiós No creo, ¿no? Lo típico de que se habrá aguantado en algún sitio, seguro Clive Dime Tu mano Ay 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 Ojo, eh Casi le vuelve a pasar lo mismo, eh Hombre, menos importante, ¿no? Pero bueno O sea Ahora nos tiene que contar más información, imagino Clive doesn't have your nose, I said He'd stumble off a cliff, I said Well, that's a trouble with a nose like mine Can't help sticking it where it's not wanted But if it wasn't for you two My sniffing days would be over Thank you Truly So, what news Well, uh, found out where your friend's heading for one thing Gav Toma, venga máquina Toma, venga máquina Pero es que tenía el fuego como de Ifrit, eh En la espalda que he salido Yo creo que No sé ¿Qué? ¿Qué? Revenge your brother's death That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible So Find out if this man's responsible And kill yourself if he's not Sid No me agradezco, agradezco a Gav Gracias Gav El pavo este, que nos lo dijo ya hace tiempo Pero bueno, ahora no sé, contará más cosas todavía Mira, están ahí Son estos, tal cual Uff Este tío Es que va a ser ese, eh Ya verás Lo digo, eh Mis predicciones, sin tener ni idea De nada, ni haber visto nada en ningún sitio Este va a ser Joshua de mayor Bueno, de mayor, de más mayor Este es Joshua fijo Fijo Si es que A ver, era sencillo de averiguar, eh También te lo digo, era bastante fácil Bastante obvio Pero, a ver Yo lo que no entiendo es Cómo se te aparece Bueno, sí, sí lo entiendo Viajas en el tiempo, punto Estaba luchando el otro de pequeño Pero este estaba al lado también Así que eran dos Madre mía Es que intento pensar en que, claro, es un fénix El fénix resurge de sus cenizas Pero es que, claro, todos se curan Garuda también se cura Ifrit también se cura Todos se curan Lo que pasa es que el fénix Lo que pasa es que el fénix puede estar más allá De que si lo matas Renace El único acon que puede hacer eso Igual es eso ¿Sabes? No lo sé No lo sé Y ha renacido Pero no ha querido decir eso a nadie Porque quería vivir sus propias aventuras Porque tal No sé Ya se verá todo esto Guadalas 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 Ok ustedes , enough slackin' Guadalas Ven conmigo Guadalas 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 ¿bien? ¿Pero cuánto tengo? ¿Bien? ¿Bien? All en buen tiempo Cualmente Hemos que nos bajen ¿No? Madre mía O sea, este tío está perturbado En cuanto vea que era su hermano El que hizo todo eso Madre mía Literalmente se va a pegar un tiro en la cabeza O sea, va a coger su espada y va a decir Mira, hasta aquí Madre mía, tío En el flash I'm sure it's said my father's bestiary That they live deep in the forest And that they never reveal themselves to humans Nectar, you say Nectar Life So it would seem Vale, nadie le entiende, pero él sí Lo típico, ¿no? El prota sí Lo típico, ¿no? El prota sí le entiende Pues bueno Pos vale, ¿no? Ya lo sé Vale, porque ya lo sé Que tengo Inventario nada Crónicas Que por cierto Lo que sí que voy a hacer es comprarme ultra pociones Que las he gastado Si es que me sobra el dinero Si es que te sobra el dinero aquí No me jodas Atributos A mí, espérate Cuatro, cuatro triángulo A mí te ponen aquí Test de daño Dos Tres, dos Dos, tres Dos, cuatro Dos, tres Y el lobo Bueno, pues el lobo Equipo El equipo me da completamente igual Esto igual Todo el ataque automáticamente Vale Daño Ataque Me da igual La verdad La verdad que me da igual Habilidades Es esto Mil trescientos Y ya ves tú Y aquí se queda Con esto pues mejoras Un punto la agilidad Y con esto Ah, no, no, no Bueno, sí que sin más Mejoras un poquito todo en general Sin más Es pasivo Lo mejoras todo Paso de Galura De Garuda Y paso de Fénix La verdad Mi combo de dos Porque yo imagino que no te dejarán tener más de dos Porque como veo aquí En el menú de Icons Es uno y dos Aunque aquí un tercero Igual sí que cabe Pero si son tres Yo me pido Ifrit Como principal Como secundario Titán Y como terciario Cualquiera De los demás Cuando digo cualquiera Me refiero a Ya iremos viendo Los demás Icons Y ya decidiré uno Pero esos dos Ifrit Y Titán Cien por cien Los voy a tener Como mis dos principales ¿Vale? Y luego Fénix y Garuda Tampoco me convencen mucho Así que el tercero Será uno de los demás Si ninguno me gusta Pues entonces Fénix Porque Fénix Bueno Está bien ¿No? Pero si solo se puede dos Pues ya está Todo decidido Ifrit Y Titán Así que esto de momento Ya te digo No me interesa No me interesa No me interesa Nada Ya está Ya tengo todo mejorado De lo que quiero Así que Ahí lo dejo Vale Una hora y media Y realmente Tampoco llevamos tanto La cana Ha avanzado Las canas Es que se enfrentó a Titán Y Titán Tiene pinta de ser De los más fuertes Si no El que más El más fuerte Quitando a Ifrit Tiene toda la pinta ¿Quiénes son esos tíos? ¿Quiénes son esos tíos? Los sangre férrea Son los de Titán Son los de Titán Imagino Si Porque arremetió Son ellos Y capturó Y capturó Y capturó Y te llevaron Ainho Ainho Todo lo sucedió muy rápido. Nos dijimos que el Aynblad capturó a un dominante y planejó a la cruz de nuevo. Ellos me dieron una decisión. Para luchar contra ellos en la batalla o... ver las mujeres de la ciudad. Y nos llamamos dientes. ¿Qué? ¿Qué pasó, Clive? ¿Qué pasó en la puerta Phoenix? 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 No, eso no es verdad. Lo sé, pero no lo harías. Es la verdad. Es que estaba ahí mientras también estaba el Fénix Que es Joshua, entonces no lo entiendo Ni puta idea Clive, deberíamos irnos ahí, al Fénix Bueno, Jill, ay Ok Ha dicho nuevas ropas, ¿no? Ojo que me quitan la ropa esta de caballero de los cojones Y me dan algo, tochillo, ¿eh? Tochillo, ¿eh? Nueva misión disponible Ahora voy Ojo el tochillo Vale, ¿qué más? Vamos a hacerlas todas, ¿eh? O sea, tranqui, porque vamos a hacerlas todas No, 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 no Muy bien Me manda a pirarme, pues muy bien Ya que estoy, acepto esto también Y venga Y antes de ir, voy a hablar con esta Porque esta me va a dar armaduras o mierdas, ¿eh? Por lo menos visualmente yo creo que va a cambiar Pues muy bien, tío A servir este gasto de comida Muy bien Muy bien Dale, dale Espera, una está, ha dicho Por aquí, ¿no? Una está aquí Ahí está Toma, toda para ti Bueno, aquí todos vuelen a mierda Entonces tampoco Vale Vale Uy, el herrero tiene nueva mercancía, ¿eh? A ver Hoja de Gaia Esta es mejor De momento no voy a hacer nada No vaya a ser Que me toquen los huevos Pero bien tocados Y que me compre ese y tal y cual Y luego con la nueva equipación Me den una ya de por sí, ¿sabes? Pues muy bien Vale Y queda solo uno Que está el muy cabrón En su dormitorio Ah, bueno, son los médicos Vale, vale Están aquí cuidando No me quejo, no me quejo No he dicho nada Pa' ti Pues muy bien Y GG, vaya Misión secundaria completada No es arriba Es abajo Vale Puedes darme Que si me puedes dedicar una canción Mientras sea una canción Bonita Hecha De tu puño y letra Con corazón Y sentimiento Por supuesto Te dejo Vale Encuentra Al ayudante De Bojul Bojumil Vale, antes de ir Hemos dicho que voy a hacer esto Y lo voy a hacer ¿Qué te deseas ¿Qué te deseas ¿Qué te deseas To decir Farewell Buena decisión Better that Than buried Out there In the black You've got a lot To thank That girl For, you know I know And I will Now What do you really want We both know You don't come here For conversation No se supone Que me iba a dar Mierdas Pero si no me ha dado Nada No me ha dado Nada Bueno Madabundi A ver ¿Dónde está el tío este? Está por aquí Vamos Colinas de Oravelle No jodas Que ahora hay objetos Que antes no habían Tío Alguien está en problemas No, no Pues ahora tengo que cogerlo todo Vaya Me encanta porque Están los playinos Aquí Super chilling Y luego hay uno Que está a punto de morir Por unas arañas gigantes Vale Ahí está Ahí está Vamos Y muerto Toma GG Well play Ok ¡Hostia! Ya tengo que hacer más cosas, me cago en todo. Lo que necesito es el suelo, pero sería una fuga de refugiar tu ayuda después de lo que sucedió. Es la buena cosa que estás buscando. Dark, rich, fragrant. Lo sabrás cuando lo encuentras. Dark, rich, fragrant. ¡Cierto! Bueno, debes volver. Bohemil, Bohemil. Tío, Bohemil, Behemoth, o sea... Este es pariente del dragón, eh. Bueno, de Leikon. Ahora venga, a coger humus. Tócate los cojones, tú. Hola, ¿qué haces, tío? ¿Eres tonto? Uy, con animación y todo, no me gusta, eh, pero bueno. Esto debería ser suficiente. Me debes volver a la escena. Ya está. Molto bene. Me piro aquí y ya está. Hace calor. Buah, es que aquí no puedas correr, que hijo de puta, eh. Mira la gallina, tío, ahí sola. Ojalá. Sí, ya está, ya está. No. No, no la... La tierra. No. La chica de huele. ¡Glorioso! Cuando Martel vino a casa, Ed, pero con esto, con esto... Con esto... Quiero que pudiera ofrecerle algunas frutas, también. Pero no es posible que me agradezco, si aún no. Crearemos algo que merecemos comer uno de estos días, y cuando lo hacemos... Pues Sock, ¿no? Pa' adelante. Listo. Vale. Vale. Hacemos esto un momento. Fase. Muy bien. Qué guapo, tío. Increíble. Hacemos así. Desafíos. Guau, es increíble esto, tío. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Oh, no. Entenamiento. Ya está. Muy bien. Eso es. El puto niño. Pues no me han dado nada de arreglar. Es que, no entiendo. Ponía algo de arreglate o algo así, ¿no? Me lo ha dicho la mano. Fue más médico, ¿no? as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you were Cid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm... Goodbyes. Where's Cid when you need him? Give him my regards when he gets back. Aha. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Me encanta porque va a ir a la aventura a enfrentarse a Monsters con una ropa así como súper bonita y súper así, ¿no? O sea, no sé. Nah, pues me habría imaginado esto de la ropa, pero va de... Ah, claro. Sois gilipollas. Se lo ha dicho la pava, no a mí. Claro. Es que... ¡Vamos! ¡Qué calor! Es que no aguanto el calor, ¿eh? ¡Qué pereza de calor, tío! Rosaria. It's been 13 years. But this breeze. The smell of the grass. It's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Branded, keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Tiene ojos azules, ¿eh? El cabrón. Thanks to you. Provincia Imperial de Rosaria. You should press on. Tierra natal. Tierra natal. At the top of the hill must be Martha's rest. Gav said the landlady is a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier sworn to protect my noble mistress. Esto podría ser el final de este episodio sin ninguna duda. Pero la verdad es que me apetece seguir. No hay fuses en esto. Y este pedazo de bicho me le voy a matar. Que lo que no sé es si, por ejemplo, hay una recompensa por matar a este bicho, yo lo estoy matando antes de aceptar la misión. ¿Qué va a pasar? Que cuando acepte la misión se va a regenerar o si va a ser más del estilo que, pues, la completo hasta el instante la misión porque ya la he matado. Supongo que más lo otro. Casi 9000 de daño. A ver, este bicho es un poco cansino de matar, ¿no? ¿Ojo? O-W-N-3-D. Un nombre como muy de... Como muy de bot, ¿no? Gracias por el follow, tío. O tía, no sé. Y luego... Crisquetos. Hostia, este nombre me mola más. Es como más gracioso. ¿Qué tal? Me pillas aquí dándole duro a... A la fantasía final número 16 porque, no sé, parece ser que no les quedan números entonces... Oye, este enemigo pero cuánto dura, ¿no? Espero que te mole mi streaming. Que te diviertas viéndome manquear porque un poquito manco la verdad es que es posible, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que erais dos personas pero veo que es una. Vale, 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 vale. Nada, pues se ha rayado tweets. No sé. Vale, por fin muere la vaquiesta. Me cago en 10. Joder, ¿cómo le cuesta morir a la peña aquí? Oye, salgo de un combate y me entro en otro. Pero, ¿qué pasa, tío? O sea... Vamos a ver. Y bueno, nada. Más que nada subo videojuegos variados. El juego me está molando mucho. De hecho... Me atrevo a decir que para cuando me lo pase va a ser mi top... O sea, mi cuarto juego favorito, ¿vale? En mi top 5 va a ser el cuarto, yo creo. De momento, top 3, top 2, y top 1 podría decirte, pero los dejo ahí. Pero el top 5 es el Resident Evil 2 Remake, por ejemplo. O sea, no sé. Este tiene pinta de que me va a molar mucho. Ya lo que he jugado me ha encantado, así que si es igual, pero más, pues ya me va a encantar, ¿sabes? Justo lo dejaste por aquí. Guapísimo, vaya. Yo el día de hoy seguiré un poquito más. Haré, no sé, dos horas y media, tres horas, una cosa así, y lo dejaré. Y bueno, más que nada, pues me presento un poquito, ¿no? En internet me hago llamar Dante, ¿vale? Me mola, ya está. Y más que nada, juego a videojuegos variados, en general, ¿vale? Un día juego una cosa, otro día otra. Aunque normalmente, si empiezo con un juego con ganas, lo juego hasta el final, y luego ya empiezo con otro. Iba a jugar al Diablo 4, pero estoy teniendo problemillas con Blizzard, así que de momento, solo Final Fantasy. Pero dentro de poco, probablemente se venga Diablo 4. ¿A ti te molan los juegos así, en general, o...? O sea, ¿eres típico de Call of Duty, FIFA y algún juego más, o te mola... te mola la... Amor y Seiya. ¿O te mola más tipo de juego? ¿El Diablo, por ejemplo, te gusta? Yo he de decir que tampoco soy muy fan de los JRPGs, ¿eh? No soy nada fan. Por eso me gusta tanto este juego, porque no es tanto JRPG y sí es más hack and slash. ¿Sabes? Entonces, claro. Los hack and slash sí que me flipan a mí. Vale. Oh, juegos de campaña. Vale, vale, vale. Entonces, bien. Entonces, bien. Si eres fan de los juegos de campaña, nos entendemos. Vale. A ver, yo tuve una época de Call of Duty. Madre mía, qué época. Sacándome las armas en dorado y toda la hostia. Qué locura. Que, por cierto, probablemente haya salido y no lo he visto, pero la alerta de follow ha salido, ¿no? Porque creo que tengo el sonido quitado. Más que nada porque como estas grabaciones van para YouTube, ¿vale? Pues no quiero que en YouTube de repente se escuche un sonido random, ¿sabes? Puro Minecraft. Hostia, que hostia me he comido, ¿no? Vale, tú cuando quieras, ¿eh? Garuda no me mola nada, pero bueno. Uy, va, que esquive, ¿no? Que esquive. Te has comido, ¿no? Su puta. Venga, al suelo, venga. Vale. ¿Sí ha salido? Ah, vale, vale. Me mola, me mola. Es que ya te digo, el sonido no me gusta ponerlo. Uy, va. Otra vez. Madre mía, pero, pero, pero no seré yo el puto amo de esto, ¿no? Otra vez. Imagínate que es en medio de una cinemática. Hay un personaje súper importante que está a punto de morir y de repente, yo que sé, empieza una canción random. Pues como que no. Esto es bueno. Madre de Jesús bendito, ¿te mueres ya o qué? Ahora. Madre mía. Sí, vamos, que te gustan un montón de tipos de juego, vaya. Como a mí, ¿eh? O sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, juegos de coche, juegos de carreras, juegos de deportes, juegos de los indies no me suelen gustar. Todo el tipo de juegos Metroidvania. ¿Cómo hay? Hay Metroidvania y el otro a Roguelike. Roguelike tampoco, o sea, hay una serie de tipos de juegos que no me suelen gustar nada. Pero los de campaña, tal y cual, no sé, me suelen gustar. Bueno este, tú, ya quiere que le lleve los polluelos al establo. Muy bien. Venga, a llevarle un paquete, oye. Completamente por la cara. Nada de entretenerse por el camino, pedazo de subnormal. Pero si justamente me he entretenido por el camino contigo, pero tú eres tonto. Vale, por ahí nada. Todas estas mierdas yo las quiero, ¿eh? Que va, que va, en español no. Porque no hay español de España, hay español, creo, latino, o japonés, o italiano. Y la verdad es que me mola más escucharlo así, la verdad. O sea, o hay español de España, o paso, o directamente en versión original. Pam, 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 pam. ¿Cómo se dice? O hay español de España. Suena un poco tal, ¿eh? Mira los, los ciervos. Que te mete un asazo, ¿eh? Dios. Mira ahí. Ya, pero, a ver, a mí no me molesta leer, ¿eh? O sea, a mí lo que me molesta es leer cosas que no me importan, tipo, cosas de objetos y todo ese tipo de cosas, pero, yo que sé. Yo he jugado al Day of My Cry, bueno, en general, a los Day of My Cry que están en inglés, solo. Y está súper bien, vaya. Me encanta la voz de Dante en inglés. De eso no me quejo tanto. De hecho, a veces, eh, veo películas en inglés. Porque me gusta ver, eh, al actor y tal hablando en su idioma, ¿sabes? Que hable él de verdad. Eso me mola. Esto lo he pillado, ¿no? Sí. ¿Otro de estos? ¿Pero estamos tontos? No, no puede ser otro de estos, vaya. A ver, le tendré que matar, pero vamos, que... un poquito tocamiento de huevo. Y encima el derecho, lo que no gusta. Toma, 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 en el culo, en el culo, en el culo. Pero ahora no podría, no podía mantenerlo, tío. Yo no entiendo cómo funciona eso, la verdad. Toma, en el culo, venga. ¡Norcia! ¡Vamos! Y esa no ha sido... ¡Qué buena! ¡Hostia! Me ha dado una buena, ¿eh? Que se relaje, que se relaje, ¡Qué buena! Vale. ¡Qué reventada! Tía, ¿cómo aguanta? Es que este es el típico enemigo que es eso, es una masa. Solamente aguanta golpes. Vale, ya está. Venga, 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 crisquetos, tío, que te vaya bien el streaming. Vas a hacer streaming, ¿no? Que te vaya bien, tío. Ha sido un placer. Eh... Pues eso, o sea, eso sería. Por aquí no hay nada más, ¿no? Toco ir aquí para esto. ¿Esto qué es? Acueducto. Ah, vale, esos son como... Vamos a hacer esto porque... No sé por qué me da que si hago esto... No es mejor por... Tipo... Le sube la autoestima, hace más daño, cura más, algo así, ¿no? No quiero spoilers, normal, la verdad. Es un juegazo. Yo tampoco me haría spoilers. Venga, tío. Me iré pasando. Encantado. Encantado. Vale, estos... Espera, 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 espérate. Tía, está lleno de bichos, eh. Vale, coges esto. Es que mira la poquita vida que quita la mierda de Garuda, de Garuda, de verdad. Que sí que es verdad que no los estoy mejorando, estos poderes. Literalmente, no lo mejoraba ni una vez ninguno. Pero aún así el aleteo del Fénix quita mucho más, vaya. Vale, voy para allá. Y por aquí hay algo aparte de tocamiento de cojones. No, vale. Y por aquí abajo del puente. Vale. Aquí sí. Haces así, pim, pam, pum, pum. Toma la casitos, venga, toma por culo, venga, eso, eh. A ver, la planta, venga. A pillar. Cuando quieras, eh. Ahí está. No, digo. Qué buen esquive. A ver, insecto. No tocas. Cosa mía, aquí había un cofre. Me parecía haber visto un cofre, tío. Vale, vamos a ir ya para allá porque por ahí creo que se puede ir pero no quiero. Quiero ir a entregar el paquete, hacemos la misión secundaria y luego y así se vamos a la principal. Dios, es el confeti, ¿eh? A ver, aquí. Aquí. chocobos, 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 son un buen investimiento para un mercantil especialmente en estos partes. Pero no puedes ser grito porque son mutes aún. Tengo mis compras y eso es todo. Pues muy bien, completada. A ver, son misiones un poco de mierda, también te lo digo, eh. Estas secundarias, un poco mierdas. Venga. Realmente está guapo esta localización, ¿eh? Todo tranquilo, como prados, ¿no? Y ríos y tal. Y este castillo, pueblecito, pequeñito, en medio en ruinas. Bueno, está bonito, ¿no? Buah, por aquí también habrá... Oh, es verdad, claro. Mercader. Hoja de Gaia, es que 140, ¿eh? Es que es mejor la hoja de Gaia, ¿eh? Rollo de música. Es que de momento voy fuerte, tío, como para necesitar comprarme lo mejor que hay. Es que, no sé. A mí me da que lo mejor va a ser lo de los Icons. Y tengo la espada del Icon. Que ahora es peor que otro, pero será, no sé, el siguiente Icon que me dé, pues será mejor el arma y tal y cual. Entonces, no sé. Paso, la verdad. A ver, ¿dónde está aquí el herrero? Bueno, que le den por culo si no, ¿eh? Mirad, por ejemplo, este cristal extraído de uno de los cristales gigantes le está dando agua. Está creando agua, mágicamente. Sirven para todo los cristales. Hacer como magia. Bueno, sí, como, hacer magia. Rollo de música, vale. Que será la que estamos escuchando ahora, que es la de este pueblo, imagino. Vale. Nada, herrero de momento. Adiós. Vamos a ir para arriba. A ver qué se cuentan. Mira, 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 mira esto. Verduras, muy bien. Esto, muy bien. Y poco más, ¿no? Venga, aqueduct. Aqueduct. No, 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 no. Perdón, ¿tendrías que ser la señora de la ciudad? Depende de quién le preguntan, y por qué tienen un imperio con ellos. Para la protección, que espero que no se necesiten, si puedes acercar a mí en la ruta más segura hacia el norte. Es tu amigo que me preocuparía. Los barreros no tienen un tiempo fácil en el área de Rosario. Incluso un lad como él podría atraer el tipo de atención. Y si él se acercó, no tendría que terminar bien para ti. Entonces, debemos de salir de la cara de la policía. Gav dijo que podrías ayudarnos. Follow me. Follow me, nana. Follow me. Ya vale, ¿no? Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Zed's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? The Phoenix Gate. We have questions that need answering. We have these questions, episode of Dashboard. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. Uh-huh. A right blooming nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job. And he hasn't come back. Uh-huh. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. And your carpenter sounds like the man to do it. I see why Zed's got such a soft spot for you. Sin el puente no podemos cruzar, eh. Vaya. Un puente va a decidir nuestro destino. Claro. Te has enfrentado a una arpía gigantesca ahí con del viento, pero no. Un puto puente va a decidir nuestro destino. Es que es un puente. Lo que hay. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down. If you have a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well? Tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Well, muy bien. Hay que ir a por el carpintero. Madre mía, tío. Un poco ridículos, pero bueno. Let's find that ladder. Mira, ahí se baja por aquí. Pero yo, eso secundario del fondo, yo lo he cogido. No me jodas, tío. Yo he cogido eso, no me jodas. ¿Qué fue eso? Me jodas, tío. Me jodas. Hold on. We're coming. Give them all you've got for it. Get them, boy. Come over here. Come over here. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hostia, la otra. O sea... Si va a hacer bastante daño, eh. Porque al otro yo no le he pegado ni una hostia. Ajá. No. Exacto. Exacto. ¡Pues venga! Pues venga A ver, el puente Es que puedes saltar, no me jodas Qué excusa más mala Los puentes aún están muy fuentes, es solo un tema de reemplazar los puentes y reivindicar la caja Nunca lo haré en ningún tiempo Gracias, Bernard Nos esperábamos llevar la calle a Easterpool mismos Nosotros estamos muy agradecidos por tu ayuda Y me siento por preguntar esto de ti, después de lo que has pasado Te doy mi vida Arribuir un puente es lo menos que puedo hacer Gracias, mi señora Y tú también, hijo Estás con Cid, ¿verdad? Me y él, vamos a ir mucho atrás No es tan cerca como a Martha, pero Es tan cerca Lo sé Bueno, mejor que me quede crack Y entonces Y tú vas a dejar a Martha saber que me está bien Porque ella tendrá su puente de vuelta pronto Nosotros Los cabrones me han puesto esto aquí arriba Cuando tengo que volver a bajar a por eso Se tarda menos por aquí, yo creo O sea, sí Aquí está la puerta delantera Por atrás igual ni se puede ir No No, no se puede ir A ver Martha Take care but Gracias por ver el video. 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 Es increíble. Gracias por ver el video. Es que por aquí no era. Ah, sí, sí, por aquí sí. Ahora bajas por aquí. Y ahora vas por aquí. Venga, a correr. No me jodas. No me jodas, cabrón, no me jodas. No me jodas, cabrón. No me jodas, cabrón. Tengo que dar toda la vuelta porque eres un cabrón. Hostia, y qué vuelta tengo que dar. Madre mía. Madre mía. Y qué vuelta tengo que dar, tú. Madre de Jesús. Madre mía. Y qué vuelta. Y qué vuelta. Y qué vuelta. Madre mía. 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 Se las cojo igual Vale, es que es pegando, no manteniendo Claro, claro, claro Me queda otro new de estos Hostia, hay más, pero que cojones, tío Bueno, es que realmente estoy avanzando, ¿o no? No, igual es por aquí, bueno, no sé, la verdad Yo estoy explorándolo todo como buen explorador que soy, y punto Y ya está, y no hay más Pégale, pégale, pégale Vale 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 Vale, eso es, perfecto Me queda poquito Que madre mía lo que aguanta este bicho, macho A ver, tenemos las habilidades sin mejorar y tal Se nota eso, supongo Vale Vale Uf, madre mía, tío Vale Es por ahí Pero por aquí No hay nada más Vale Vamos para allá entonces Flores de mierda Otra vez Mierda Mierda Hola ¿Ya está? Sí Vale Esto pillado Entonces Puede si fuera Y irte a la mierda La pregunta es ¿Aquí habrán cosas o no? O solo vas por ir Toma Vale Y el otro Topo la casa Tiene pinta de que no hay nada, ¿verdad? Ah, es un cofre Bien, buena, buena Buena, buena Me ha dado una mierda, ¿no? Pero, bueno Algo es algo Y a este ya que está Pues le matamos Vamos a bajar aquí En plan No, no No se discrimina a nadie aquí Un momento Estos se han regenerado Porque antes Los he matado Porque esto es un camino Que no se puede evadir Bueno, pues si se regeneran Mira lo que te digo Chao, chao, pescado Si se regeneran Chao, chao, pescado Vamos a ir aquí igual Vamos a ir aquí Porque tiene pinta de que Claro Tiene que ser No sé si cruzando el puente Pero Por aquí no es, vaya Tiene que ser por ahí Por ahí, más o menos O sea Porque No, no Es que Tiene que haber Por aquí un camino Tiene que haber Pues este, no, imagino El ascensor este Va, va, va Y para adelante Abraz Hostia, no me dejarás Unos chocobos, ¿no? Me da a mí que no No quiere dejarme en chocobos El cabrón Un cangrejo, ¿eh? No puedo taxa Mega cangrejo No me lo puedo creer Si fuese un super cangrejo No sería para tanto Pero es un mega cangrejo Vale No puede ser Ah, vale Bueno, ah, vale No Esta tortuga va a aguantar Lo que no está escrito Pero por lo menos No es un new de esos Me refiero Los dos serán iguales Pero por lo menos Es otro enemigo A matarla ¿Por qué? Pues así soy yo Una persona agresiva Qué buena ¿Qué? Tócate los webbits Qué buena Hostia, muy bien, ¿eh? Vale Hostia ¿Vale? Vamos Como aguanta la tortuga ¡Jesucristo! Vale, ya está Madre mía La tortuga Como aguanta, tío La tortuga Toma, toma y toma ¿Te mueres ya o qué? Ahí Pillamos esto A ver No debe de quedar mucho ya, ¿no? Por registrar Yo creo Yo creo que no, ¿eh? Esta tortuga Será enemiga O sea Si no me pego con ella ¿Qué? De chill, ¿no? Un poquito No me le acerco mucho Y ya está, ¿no? De chill, vaya Vale, ahí veo más Pone de chocobos Que imagino Que serán inofensivos Vale A matar a los cangrejos Porque me caen mal Vale Ahí está Es que casi he subido un nivel Claro, normal Con la cantidad de enemigos Y enemigos Medio tochos Que matas Joder Como pa' no Ahí está Vale 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 Me gusta que los compañeros Veo que hacen cosas, ¿eh? O sea, no No es como que apenas quitan vida O tal No, no Está bien, ¿eh? O sea, por ejemplo Si vas a matar a uno Él solo Oye, está bien Son tres Se ha cargado a uno Bien ¿Qué? ¿Por qué me estoy cargando A un chocobo? Ni idea La verdad Ni idea Vale Hostia, ahí al fondo veo uno Me cago en Dios, tío Vale Vale Es imposible, vaya Está puesto para que si vienes Pelea Vale Vale Con la tontería La vida se te va bajando He usado una poción Porque viena Pues why not, ¿sabes? Vale Todo este camino de aquí Está hecho Bueno, todo, todo No sé Pero debe de estar Voy a ir por aquí ahora Y luego para allá al fondo A poder ser sin que se enteren Porque paso Y ahora por esto Hostia Vale Vale No, ese no Ese no está en combate Ya no me mientas ¿Por qué no? Subo de niveles Que vamos a ver Vaya Me enfrento a 200.000 enemigos Por normal No, un new de estos no, tío Yo estoy cansado de estos La verdad Vale Pillo esto Ahora por aquí Pillo esto Y no sé si me queda más Porque todo esto Creo que lo he hecho Ah, que no es ni por aquí Tócate los cojones Vale Vamos para allá Voy a ir para allá Voy a Pues a aceptar la misión Bueno, a aceptarla Ver la siguiente cinemática Y tal y cual Y lo dejo aquí, ¿vale? Porque llevo casi 3 horas Y creo que casi 3 horas Es ya suficiente Yo creo Para no dedicarme a esto Yo creo que está bien Está bien 3 horas está bien Por aquí no hay nada Uy, es que aquí parece que puede haber algo Pero, no, no hay nada Un momento, he visto donde estoy azul por ahí Bueno, en fin, da igual No, 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 no Good day to you I'm afraid the abbey Is not open for public prayer May Grieger go with you We came to offer a donation From Martha Ajá I see Then please Follow me Follow me No, no, ya ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quién son estas personas? Las abuelas de Martha Ella les entró a mi cuidado Que yo pueda solucionar Su sufrimiento A lo largo que puedo Por el tiempo Que se han dejado Bueno Una boca menos que alimentar Toma por culo Ya The curse has taken them All of them As it does Every bearer Forced To use Their gift With each Drawer On the ether Their bodies Petrify Till all that remains Is stone And pain And so They are cast aside There is nothing Either Martha Or I can do To change that But we can At least strive To make their final hours A little More Bearable Have faith My son For you shall rise Again And find the happiness Denied you In this life Thank you Father Father I must offer you my own thanks For the medicine You so kindly For the medicine For the final moments Maybe moments Of peace Tia Si se va a hacer brota ¿Eh? When next you see Martha Pray tell her that Two more Have succumbed F Vamos a ver un poquito más Va No mucho Es que Esta cinemática me ha dejado un poco frío Vale Forma Forma Amarza Antes de Amarza Amarza Antes de ir Hostia Cementerio El cementerio No hay nada Vale Meteorito Muy bien Molto pene Y ahora si Cojo Hago así Y ya estoy aquí Entonces Ahora Ayudamos a Martha Nos deja ya pasar por el puente Y nos despedimos Imagino Bueno Y damos Informamos A Martha Deja Bien Nos Buena TAL La Tienes Neste upper Abbot Tienes tau La 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 Uh-huh. Uh-huh. All I can do is care for those who are past Menden. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You've got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Insignia obtenida. Marta no, 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 no. I know that you will always be welcome here. Well, muy bien. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Me doy cuenta de que las misiones son muy... Los títulos de las misiones son muy relevadores. Reveladores. El destino de un portador. Literalmente la misión va de cómo ves el destino de un portador. Que está maldito. O sea... No sé. Aunque no todos están malditos, ¿no? Solo algunos o qué. No sé. No sé si les maldicen o es genética o no sé. Porque hay algunos que son soldados, ¿sabes? Y el Cid. ¡Oh! Está maldito. La verdad es que mola el atuendo de Cid, ¿eh? Full puto amo, güey. Lo ha hecho con una piedra, ¿eh? Porque no quiere gastar su magia. Porque eso implicaría avanzar la enfermedad. Pero tú no viste aquí para comparar las misiones de la guerra. No, no. Gracias, Cid. Por todo. Si quieres ir, ese es tu lugar. Estoy seguro que tendrás una vida muy feliz y feliz juntos si te quedas de mi camino. ¡Cid! Me gusta a Cid como personaje, ¿eh? Parecía malo y que escondía algo, pero creo que igual no. Justo como tú. Quiero salvarla. Por un tiempo, incluso pensaba que podía. Pero solo porque piensas algo no lo real es verdad. Cid. No soy un savió Solo un maldito viejo Habla de las personas Forzando sus propias futuras Pero en vez de los que me mando el hammer Yo los con mi propia Y si nadie quiere escuchar Lo que tienes que decir Deberías que puedas mantener tu gobsas Pero Clive Voy a decir esto No eres un monstruo Y eres el mismo hombre que siempre has sido Excepto eso Y podrás escapar tu sueño Mi sueño Mira, chico Has tenido una vida difícil Y no veo mucho más fácil No podrás ser capaz de salvar a nadie Pero al final Puedes salvar a ti Y a ti Yo intento Y a Jill Tiene pinta de que hasta dentro de un rato no va a volver a salir en la historia Buen personaje, así de la verdad. Sí, bastante guapo. Despedidas y reencuentros, lo mismo vaya, o sea, súper revelador. Vale, ahora sí que sí, ¿eh? Vamos a ir dejando por aquí el tercer episodio de Final Fantasy XVI. Lo dicho, es un juego que de momento me está gustando un montón. Con la pedazo de pelea entre Icons de Ifrit, que éramos nosotros, manejando a Ifrit todo guapísimo. Contra Garuda, o sea... Y eso solo es la primera en la que manejas tú al Icon. Imagínate contra Titán, que es enorme. Qué ganazas, chaval. Lo dicho, me está cantando la música guapísima. Jugabilidad en lo que es el combate bastante guapo, bastante fácil y accesible para todo el mundo, la verdad, que es muy importante también. Y la trama, pues, no para de complicarse porque ahora resulta que el de la... Que no se sabía que era el culpable de Ifrit, no sé qué, no sé cuántos. Resulta que es el propio Joshua, cuando murió Joshua, a manos de Ifrit. Ifrit éramos nosotros, le matamos nosotros, pero luego está ese otro Joshua. Fénix resurge de sus cenizas, es más mayor, no quiso decir nada porque quería vivir su vida con aventuras y tal. No entiendo nada. Y si tú quieres entenderlo, vamos a ver, o vais a ver, los siguientes episodios. Venga. Ya sabes, si te mola mi contenido, dale a like y suscríbete. Que no se te olvide, porque YouTube está como loco con los likes y con las subs. Por favor. Con esa parte, ya sabes que hago directos, y si no lo sabes, te lo digo, pero espero que hayáis visto más vídeos míos para saberlo. Hago directos en la plataforma morada, ¿vale? Los hago casi todos los días, la verdad. Estos vídeos que estás viendo los grabo en directo, así que ya sabes, si quieres participar en el vídeo y quedar ahí, registrado en el vídeo de YouTube, que mola, ¿no? Pues te puedes pasar. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo de todas mis redes sociales. Así que ya sabes. Agur. Tienes los enlaces 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 en